Bueno gente, muy buenos días a todos los que están del otro lado, gracias Álvaro por este espacio Estamos acá en la sección deportiva de tu mañana Y bueno, como siempre vamos a hacer los días lunes Les traje el resumen de todo el fin de semana con todo el deporte Todo lo que vos tenés que saber lo tenés acá en este resumen Así que si anduviste por todo lado este fin de, no tuviste tiempo de ver nada Ningún resumen deportivo, ningún noticiero Bueno yo te comprimo, te lo traigo acá en un resumen de, no sé, 5 minutos más o menos Bueno, un poco más, un poco menos Bueno gente, lo tienen acá, estuve todo el fin de preparándolo para ustedes Así que disfruten de este resumen que te traigo esta mañana acá En tu mañana, aquí en la radio, en distintas radios Pero estamos desde los estudios de radio, vamos compartiendo junto a ustedes Vamos con el resumen Buena gente, bienvenidos a este resumen con las noticias más destacadas de todo el fin de ¿Dónde anduviste? No hay drama gente Acá te tiramos un pase gol con toda la info que tenés que saber Así que sin más vueltas ¡Empezamos! Mientras en Liniers asumía el Tigre Gareca como director técnico de Vélez Y mandaba pintar todos los postes verdes del predio de entrenamiento El Bocha Batista firmaba como DT de la selección de Venezuela tras la salida de Pekerman Y cuando el Papa estaba diciendo que los argentinos empezamos con entusiasmo las cosas Y después nos damos por vencidos El que no se daba por vencido era Lionel Messi Afirmando que quería quedarse un año más en Europa para pelear por ganar la Champions Y así arrancaba el décimo fin de semana del año a puro fútbol A la vez Retegui le decía que no a la selección argentina Aceptando la convocatoria de la selección italiana Y por su parte Vecchio Llegaba a un acuerdo de renovación de contrato Con Racing hasta el 2024 Neymar era operado de su lesión de Nel Tobillo Y en cambio el Cholo Guiñazú a sus 44 años de edad Vuelve a descolgar los botines para vestir la camiseta de Juventud Agrario de Corralito Equipo de la Liga de Río Tercero en Córdoba Independiente de Avellaneda Sumergido en una ola de calor Y de malos resultados Empataba 1-1 frente a Barraca Central Argentinos y el Arce Repetía en resultado Y arrancaba la fecha número 7 de la Liga Profesional de Fútbol Di María por renovar con la Juve Enzo Fernández Que no conoce la calle adaptación Y parece que hubiera jugado Desde los 5 años en Chelsea Dio cátedras de fútbol Dando una asistencia magnífica De cucharita en el segundo gol Y participando con un pase De primera categoría en el tercero En la victoria de los Blues Por 3-1 Otro que viene envalentonado Es el San Lorenzo Insúa Que luego de casi 8 años Volvió a ganar de local Por más de 4 goles de diferencia Y se aseguró la punta con 16 puntos Y quedó mirando a todos Desde arriba en soledad PSG ganaba con una genialidad de Messi Un gol de Mbappé Dibu Martínez salvaba a Aston Villa Solo el final El Manchester City lo ganó y Julián entró unos minutos Y el United empató 0-0 Y entró en el segundo tiempo Garnacho Y tuvo que salir Lesionado por un duro golpe En el tobillo derecho En Chapalmalal culminó la sexta edición de los juegos de Playa Evita Donde el Beach Humboldt hizo oro por duplicado Y el fútbol femenino Neuquino se colgó el bronce Racing ganaba 1-0 en el cilindro Y mientras que corría el rumor de que Tottenham quería al Dibu Martínez para reemplazar a Lloris La selección argentina era invitada por la Comebol al sorteo de la Copa Libertadores En Neuquén se jugaba el clásico entre Pacífico e Independiente Que terminó en goleada para el conjunto rojo por 3-0 Rincón se recuperó ante Centenario ganando por 1-0 Y también los que salieron victoriosos fueron los de la comarca Alianza de Cutralco Que se impuso 3-1 ante Unión de Zapala Lluvia de goles en Limay 5-4 fue para el Eucalipto Blanco sobre Añelo Y otro triunfazo de Unión Vecinal por 3-0 en Cerillosa Otro que festejó por acá fue Cipolletti Que tuvo un debut victorioso imponiéndose por 1-0 ante Círculo Deportivo River sigue por el camino de la victoria y cada vez jugando mejor Ganando 3-0 a Godoy Cruz con 2 goles de Lucas Beltrán Que está imparable y que ya tiene un gran porcentaje del puesto ganado El fin de 10 del año va llegando a su fin Y para concluir Banfield le ganó a Boca por 1-0 Que a pesar de intentar jugar bien no pudo concretar las que tuvo Y el taladro pudo llegar a su primera victoria en el campeonato El torneo lo tiene San Lorenzo mirando desde arriba primero con 16 puntos Y segundo River con 15 como único escolta Y se nos fue el fin de número 10 de este año 2023 Espero que hayan disfrutado de este resumen Y sin más que agregar seguimos con tu mañana aquí en Radio Vamos Junto a las otras radios en cadena con la conducción de Álvaro Castillo Compañía de mi amigo Joel Asierri y quien les habla Nicolás Mucci Adelante Estudios Adelante Estudios Adelante Estudios Adelante Estudios Adelante Estudios